Sí voy. La ambición de una mujer la llevará a tierras lejanas. Estoy pensando en quedarme y mandaría por mi madre y Junior para que vivan conmigo. Y la sepultará en un sólido y peligroso mundo. Todo lugar del mundo tiene un punto de fuga. Una emocionante historia de coraje. Jamás voy a aceptar prostituirme porque otro quiera. Jamás lo aceptaré. Nunca por Dios. La Guerrera. De lunes a viernes a las 9 de la noche. Por Teleantillas, eres tú. Siempre por Brasil.